Con el mundo del comercio online, tú te puedes convertir en tu propia tienda de ti mismo. Lo único que tienes que hacer es ser atractivo en redes sociales, por lo tanto saber vender tu producto. Ese es el mercado de hoy en día, las redes sociales, por lo tanto, véndete ahí y tienes una oportunidad. No solo las redes sociales te van a hacer conocido o un producto atractivo, pero es una gran oportunidad. Y a nosotros, esa sorpresa nos permitió sobrevivir. Hay veces que las oportunidades te vienen de fuera de alguien que te interesa por ti y te ayuda. Y hay veces que al final la fe y el hacer cosas desde la convicción puramente editorial y de ideas, son las que te ayudan a también tener éxito empresarialmente. Gracias.